Hola amigos, bienvenidos a Mover Army, soy José. El día de hoy les traigo un contenido hablando de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, o como es más comúnmente conocida, Legión Internacional. En teoría se trata de un grupo militar conformado por voluntarios extranjeros, grupo creado el 27 de febrero del año 2022 como respuesta a la invasión rusa en Ucrania, grupo liderado directamente por el presidente de Ucrania. Esta Legión Internacional está conformada por exmilitares de alrededor de 52 países, algunos de estos con experiencia explícita en combate urbano, algunos con experiencia mínima, y también por algunos o muchos voluntarios que no tienen nada que ver con temas militares, sino que son aventureros. ¿Qué peso operacional han tenido estos grupos o estos activos militares dentro del conflicto en Ucrania? El peso operacional ha sido bastante reducido, bastante reducido debido a algunas causas, debido al uso bastante malo que se le ha dado a estos activos militares, a la propia doctrina defensiva de Ucrania y a las propias condiciones del conflicto. Estas son palabras de un excombatiente, alguien que estuvo prácticamente un mes y que regresó, debido a que las condiciones a las cuales se habían prometido inicialmente no eran las prometidas, no le cumplieron con lo que en principio se acordó. Esto estoy hablando del testimonio de un capitán retirado de la Policía Nacional de Colombia y un teniente que estuvo por años en las Fuerzas Especiales del Perú. Estos dos exmilitares con experiencia militar y que ya habían participado en algunos otros conflictos internacionales como la guerra de Afganistán y alguna participación también en la guerra de Irak. Ellos cuentan básicamente que el tema en comparación con Irak o con Afganistán es muy diferente. En Ucrania una vez al llegar son enviados a primera línea, el equipamiento es bastante malo, son sistemas de armas viejos de la antigua Unión Soviética, donde ni siquiera está asegurado el suministro de municiones. Estos batallones, peor aún, son enviados a batallones ultranacionalistas o a batallones de defensa territorial, un poco de civiles sin ningún tipo de experiencia, con experiencia mínima en combate, lo cual reduce drásticamente la efectividad de estos activos militares, algo que según las palabras de este capitán retirado de la Policía Nacional de Colombia, alguien que estuvo en los equipos de fuerzas especiales de la Policía, en los equipos o comandos jungla, dice que básicamente el trato que se le da a la Legión Internacional de Defensa Territorial en Ucrania es bastante incoherente. Son tratados como si se tratase de misiles que se pueden usar indiscriminadamente. No hay un plan certero para muchos de estos activos militares. A todo esto se le suma un problema aún más grave. Y aunque es verdad que en algunos países como en Perú, Colombia, Ecuador y otros países de la región, se les exige experiencia militar. Se debe demostrar la experiencia militar. En algunos países como Estonia, Lituania, Polonia, entre otros, no exigen nada de eso. Inclusive hay muchas personas que es la primera vez que han disparado un arma, personas sin tener ningún tipo de experiencia militar. Y están luchando allá en Ucrania, en la famosa Legión Internacional. Algo que aún más agrava el tema y reduce en sí la efectividad de estos grupos o activos militares. ¿Qué peso operacional han tenido hasta el momento? Ha sido un peso operacional bastante bajo. Limitado básicamente. No por las pocas capacidades que tengan, sino por el uso que se le ha dado. No se tiene un plan para este tipo de activos militares con algunas exacciones, algunas unidades, pequeñas unidades de la Legión Internacional que están en los grupos más experimentados del ejército ucraniano en algunas zonas específicas de Ucrania. Pero estos son casos muy puntuales. El grueso de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania están destinados a primera línea o a batallones de defensa territorial o algunos batallones ultranacionalistas. Batallones que pues luchan más por impulso, más por sentimiento nacionalista que con estrategia o con algún plan. No hay apoyo aéreo, la logística es bastante mala. Son las quejas de estos exmilitares. Ahora, muchos dirán que estoy exagerando, que esto no es así, que ellos están prestando un papel fundamental. Y en principio tengan razón. Sí, es verdad. Muchos de estos activos militares como el francotirador famoso Wally o algunos miembros de las Fuerzas Especiales Retirados de Estados Unidos están prestando un papel fundamental. Es verdad. Pero el grueso de la Legión Internacional no lo está haciendo. No lo está haciendo y pues ejemplo de esto son las personas o los integrantes de esta antigua o de esta organización que pues sencillamente han dado un paso al costado y se han regresado a los países de origen. Y pues es que es más normal de lo que se podría imaginar. Ya que muchos de estos activos militares habían participado en otro tipo de conflictos pero realizando otro tipo de misiones. Básicamente las misiones eran de protección. Estaban encargados de proteger algunos puntos vitales. Puntos ya fueran industrias, cuerpos diplomáticos, instalaciones militares. Pero no eran directamente combatientes. Cosa que es muy diferente en Ucrania. Otro tema es el tema logístico. En Afganistán contaban con la logística estadounidense, con el apoyo aéreo, con el apoyo del propio ejército estadounidense. En Ucrania no existe nada de eso. Además no es nada fácil enfrentarse al ejército ruso. Ahora y como dato adicional. Muchos de estos activos militares se han perdido. Las bajas dentro de la legión internacional en Ucrania son bastante altas. Algo que pues no se menciona en ningún canal de televisión. No lo van a escuchar en ningún tipo de medio occidental debido al tema de la propaganda. Esa propaganda indiscriminada, andar básicamente idolatrando y pues presentando las cosas como no son. Han perjudicado en cierto punto el propio o el propio accionar de esta legión internacional. Debido a que pues todo se trata de campañas publicitarias, todo es publicidad y casi nada es realidad. Entonces todo esto ha llevado a que la propia legión internacional se vea afectada por este tipo de situaciones. Espero les haya gustado este contenido. Para hacer este contenido he leído algunos artículos de algunos escritores extranjeros. También he tenido la colaboración de Capitán Luis Piñérez, del Teniente Luis Suárez y de dos activos militares retirados del ejército español que están actualmente en la legión internacional en Ucrania. Que están esperando que salga un transporte para poderse devolver a España ya que pues su participación en este conflicto ha terminado. ¿Por qué aclaro las fuentes? Bueno, algunas personas dirán que básicamente estoy de parte de un lado, de parte del otro. No es así. La idea de crear este contenido es básicamente presentar las cosas tal cual son. De demostrar que no todo es como lo pintan en las noticias y que pues hay una situación, la participación de estos activos militares voluntarios con experiencia y sin experiencia en este conflicto y por las implicaciones que tienen participar en un conflicto de estas dimensiones. Si les gustó dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!